La construcción de este anfiteatro fue ordenada por el emperador Vespasiano y se tardó ocho años en su realización. Realmente la inauguró Tito en el año 80 después de Cristo y tenía una capacidad para 50 mil personas. El Coliseo mide 50 metros de altura y la arena es un óvalo con ejes de 188 metros por 156. El diseño exterior lo conforman tres plantas de 80 arcos cada uno, coronadas por pilastras sobresalientes. Entre los arcos aparecían semicolumnas, dóricas en la planta baja, jónicas en el primer piso y corintias en el segundo. Los espectadores adquirían boletería numerada, que era respetada. En las fiestas de inauguración que duraron 100 días, organizadas por el emperador Tito, se sacrificaron 9 mil fieras. Trajano en un homenaje a los dioses eliminó 11 mil animales y Tito en otra celebración personal hizo combatir a 320 parejas de gladiadores. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.